ah por eso yo me imagino que puede ser la mi síndrome y probablemente que te duele te duele amigo? este pues pon así tus manos amigo este ahí está como lo único que tenía de recursos le empecé a manejar ibuprofeno a dosis altas nada más para desinflamar pero fue lo único que le pude hacer te voy a quitar la cena no te espagnes con esto no espérame nomás entonces iban a checar lo que tan caliente estaba tu papá le dijo entonces trae aproximadamente cargarte de la ambulancia se puede salir te lo vas a llevar si si no 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 no